y ahora le voy a pedir a otro representante del Consejo Provincial él también al igual que Cristian forma parte del Consejo Local es congresal en el Congreso Provincial y es del Señor Lesa Buenas tardes Bueno, primero que nada quiero agradecerle a los que nos acompañan hoy en la mesa Soledad por estar dispuesta a avanzar la juventud y el desafío que se nos tomamos quiero agradecerle a Lorena también por estar acá, por haber venido, haberse tomado el tiempo de viajar quiero agradecerle a Javier también por estar presente por habernos enseñado desde chico a amar el peronismo, a interpretarlo y a sentirlo, porque bien lo decía Juan Domingo, el peronismo es simple, sencillo y realizable, profundamente humanista y profundamente cristiano así que muchas gracias por haberse tomado a todos el tiempo para poder estar en lo que nosotros entendemos y creemos que es un momento histórico para la política tanto local como provincial que la juventud peronista que la juventud peronista empiece a tomar un rol protagónico en lo que es la discusión política en el quehacer cotidiano de la militancia nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad muy grande de ser actores en este armado, en este desarrollo que se viene por delante la verdad que es un desafío en el que estamos convencidos de que podemos hacer muchísimo podemos contribuir desde la juventud, no solo las energías y la fuerza que caracteriza a la juventud quiero contarles que cuando comenzamos a conversar en este caso con Cristian, con Mariana que también es autoridad del consejo local y con Ivana, entendíamos que teníamos que crear un espacio en el que no solo la juventud del peronismo sea la que se sienta representada o se pueda llegar a acercar, entendemos que la juventud es amplia, tenemos pensamientos muy diversos hoy la juventud nos demanda que tengamos un pensamiento superador en cuanto a cómo participar en cómo desarrollar por ahí la política nosotros sabemos que desde los jóvenes podemos hacer un montón de cosas pero también entendemos y nos hemos ido preparando a través del tiempo en esto quiero agradecer por ahí a personas que están presentes que han ido contribuyendo a la formación que por ahí los jóvenes hemos ido adquiriendo con los años Roberto te veo acá y te doy gracias por esa guía, por ahí esos consejos que por ahí me han invitado a mí a lo personal quiero, la verdad que es un momento de emociones me siento, la verdad que muy ansioso en saber qué es lo que puede llegar a pasar para adelante más en una Argentina como estaba hoy entendemos también que tenemos que ser transparentes en los armados, en las conversaciones en cómo nosotros nos planteamos un desarrollo para adelante sin tener que tener intenciones o dobles intenciones la verdad que quiero agradecerles nuevamente que estén acá por ahí a los que han venido de otros lugares quiero darles las gracias también por haber venido entendemos también desde la juventud que tenemos que aportar a esa nueva construcción de la nueva mayoría porque la verdad que hoy la dieta ha sido más grande y la discusión política ha sido corrida desde un escenario en el que debería haber estado en la sociedad instalado en la sociedad como un tema central la verdad que quiero dejar hoy claro que esta construcción que nosotros como Cristian nos planteamos por ahí en cuanto a hoy digo Cristian o yo nos toca por ahí tener un poco la referencia de los espacios pero no somos solamente nosotros dos, somos un equipo de jóvenes que tiene ganas de contribuir a la política de empezar a laburar más activos y quiero por ahí dejar en claro que tenemos intenciones como por ahí lo mencionaba Cristian desde un espacio cultural poder abrir la puerta a la sociedad, a la juventud general y llamar a otros compañeros que están por ahí en la juventud de otros espacios políticos llamarlos para que dentro de un marco ya sea de la juventud peronista o en el campo nacional y popular se sientan partes, se sientan que pueden venir a este lugar a trabajar queremos garantizarles que hay pluralidad de pensamientos pensamos todos de manera por ahí similar pero hay diferencias que por ahí esa dimada experiencia que decía Cristian las llevamos, nos llevó su tiempo para hacerlo a todos les quiero dar nuevamente las gracias quiero decirles que estamos agradecidos por estar es un desafío grande que estamos asumiendo en el que con responsabilidad y disciplina nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias llegado el momento para poder recuperar esos días más felices que han sido siempre los días peronistas tanto del gobierno de Juan Domingo Perón como del conquistó y como van a ser como van a ser la Cristina como bien les digo y como van a ser ninguna duda desde el 2019 para adelante porque el proyecto nacional y popular está en marcha para recuperar tanto el gobierno de la nación contribuir desde la juventud también a que la alternativa del gobierno sea efectiva de la mano del justicianismo a nivel provincial estamos dispuestos a poner el pecho, las ganas, las fortalezas y el tiempo para poder llevar a todos los lugares de la provincia la propuesta del peronismo para que sea realmente gobierno porque el pueblo está necesitando un gobierno peronista nuestro pueblo neopino y queremos también estar en lo que es la construcción política que se viene desarrollando en la localidad en la que hay muchos jóvenes que están esperando el llamado para ser parte de algo renovable las generaciones están el cambio generacional se está poniendo en marcha y eso es importante y en eso les quiero pedir a todos que acompañen a la juventud a las mujeres como a los hombres que van a ir tomando por ahí ese bastón de marital que decía el general en el video para que a lo largo del tiempo nos equivoquemos mucho menos nos empecemos a desenvolver de mayor manera una manera mucho más activa a todos para no ser demasiado estrenso quiero nuevamente decirle gracias y que el 2019 está cerca y ahí el 2019 y un trato que no es menor que no es el límite es Magno y la productora a nivel nacional es Cristina Comandé a todos muchas gracias y que Dios nos acompañe a todos ahí estamos escuchando entonces Alejandro de Sana el referente de Peronismo Solidario y ahora para cerrar este encuentro vamos a escuchar la palabra del diputado provincial Javier Bertoli quien además es candidato a gobernador de la provincia en el objeto del partido judicialista gracias compañeros agradecer a todos los chicos a los vecinos agradecer por supuesto la invitación agradecer a Soledad que esté presente que nos acompañe realmente es muy importante la presencia de un intendente en este caso de una intendenta que es la representación de la ciudad así que muchísimas gracias Soledad agradecer al presidente Cruz yo han tenido la oportunidad de estar exhalando un ratito y que realmente ceda las instalaciones de un club en donde empiezan los jóvenes los jóvenes empiezan juntos a hacer deporte en un club así que realmente cumplen una función social importantísima aquí en Zapala y que no es fácil no es fácil tampoco la tenemos fácil en nosotros yo escuchando el video que pasaron de de Perón que hablaba de que nosotros los más viejos tenemos que pasar la experiencia a los más jóvenes y recién escuchando a los chicos hablando creo que no empezaron a dar este consejo a nosotros los más viejos ¿no? este porque esto de de la juventud hablaron muy bien de las ideas de las discusiones o sea que no son chicos más allá que pues son chicos de edad pero que realmente son grandes en el pensamiento y que nos empiezan a a enseñar también a nosotros adultos porque acá el compañero también hablaba del río que hay en el peronismo en Zapala y que es necesario zancar esas diferencias y que es necesario trabajar para el pueblo de Zapala y fíjense si uno compara en algo tan importante que ha tomado que no debería ser tan importante pero lo ha tomado en el momento que hay en el presupuesto nacional que tanto nos afecta a los argentinos sino afectar por supuesto a los neusquinos con la faja de los subsidios del GAN de los subsidios de la NAFTA o sea todos vamos a pagar mucho más caro el año que viene y si no es posible nos quieren bajar hasta los sueltos es terrible lo que nos viene contra los patagónicos y por supuesto contra la provincia pero no me quedo de la línea ya tomando las palabras de Kleiner en el Congreso de la Nación tenemos compañeros votados por peronistas y ni siquiera piensan como piensan los chicos ¿no? porque son personalistas piensan en su negocio económico y quizás voten a favor de Marquise porque esto existe entonces realmente los chicos no están dando un ejemplo de lo que es la política de lo que hay que hacer para adelante y también tenemos que en ese pensamiento que nos están dando ellos hoy acá en Zapala lo tenemos que llevar adelante también en la provincia y esa es la política ese es el peronismo el peronismo es el que trabaja el que trabaja con el crecimiento uno como intendente ya que tiene limitaciones en soledad y acá en el convenio también lo han dicho yo también he sido intendente y uno trabaja quizás todos los días en el vecino en las necesidades que hay por supuesto tiene limitaciones porque los recursos lo alcanzan porque hoy en día el gobernador o el mismo Quiroga son completamente centralistas y no tienen en cuenta absolutamente nada ni para al este y al oeste en el norte en el sur de la provincia porque yo vivo en Centenares estamos a 15 kilómetros y tampoco nos tienen en cuenta no es que porque vivimos en una zona de la confluencia somos privilegiados no es así así que estas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir cambiando y tomemos este ejemplo de los chicos yo me los llevo y en cada vez que me toque hablar le voy a dar el ejemplo de ellos porque han sido realmente muy importante lo que ha pasado hoy acá en Zapata y ojalá que los compañeros entiendan y que lo podamos llevar dentro de la provincia así que compañeros yo los invito a ellos por supuesto a todos tenemos grandes desafíos muy cerquitas porque quizás las elecciones provinciales sean en abril mayo pero no más allá así que faltan poquitos meses después vamos a tener años después no sé si se lo van a decir la dirección en el que es Zapata y que vamos a trabajar juntos con ellos por supuesto todos juntos porque el Frente Grande también nos está acompañando en la provincia en este desafío de llegar a la gobernación en el 2019 así que nosotros vamos a trabajar también aquí en Zapata colaborando con ustedes donde podamos y caminando las calles y viendo a los vecinos como quieren realmente la cubierta de Zapata así que compañeros desde ya este desafío lo tenemos que llevar adelante y si realmente queremos transformar la provincia y hacer política de cara a los vecinos de cara a los vecinos viendo las necesidades que tienen tenemos que llegar a la gobernación en el 2019 desde ya pero muchísimas muchísimas gracias por su invitación que nos ayudan en el momento de los vecinos que nos ayudan un fuerte 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 aplauso porque es un momento de emociones y es también un momento de compromiso vamos a ponernos de pie compañeros porque no hay actos peronistas que no sirven de esta manera con la marcha vamos a cantar y называется un ciclo de corazón que nos ayudan con la marcha que nos ayudan con la marcha para ganar al trabajar para ganar el pueblo el más dando al café El peor, el peor, el asesor, y generar la suave, el peor, el peor, el condotor, se ha terminado a la tarde.